car street cada vez más optimizado y con mejores gráficos así como lo escuchan queridísimos vagabundos y amantes de la velocidad en esta ocasión con nueva información de car x street y es que apenas hace dos días car x street tuvo una pequeña actualización la cual dicha actualización mejoraba la optimización del juego para dispositivos de ios pero no tan solo eso porque los gráficos del juego con esa nueva actualización se ven aún mucho mejor al parecer el car del no log y quiere llevar el car x street al máximo nivel no sólo trabajando en la optimización sino también puliendo más los gráficos que se vea más realista que las físicas del juego aún sean más atractivas es que sinceramente car technology está haciendo la diferencia está marcando récord quizás cuando ya el juego salga de manera global para todo el mundo en android car x street se podría convertir en el mejor juego de carreras para dispositivos móviles alcanzando incluso el top 1 en la play store aunque pensándolo bien esto podría estar afectado por la optimización del juego recuerden que car x street es un juego que se encuentra en pleno desarrollo y en plena optimización y hasta el día de hoy solamente puede correr en dispositivos que cuenten con 6 gigabyte de memoria ram y mínimo un snapdragon 845 ya si su procesador es helio o dimensity recuerden que este juego todavía no está bien optimizado para algunos procesadores por lo cual si tienes un procesador dimensity o helio que crees que es súper potente y cuentas con 8 gigabyte de memoria ram y el juego aún así te va a lag no deberías preocuparte mucho es por la misma razón de que el juego aún está en pleno desarrollo y en plena optimización con lo cual la empresa car technology está trabajando fuertemente para optimizar el juego para todos estos procesadores mientras más optimicen el juego obviamente más dispositivos móviles serán compatibles pero pasando a hablar sobre nueva información de car street hoy acaban de publicar nueva información en sus redes oficiales y ojo con esto porque al parecer hay buenas noticias para mí hay una noticia que me interesa bastante en este comunicado la primera de ellas es noticias sobre la versión de android aquí se nos dice que aún siguen trabajando en esta versión resolviendo algunos problemas y tan pronto resuelvan esos problemas estarán lanzando el juego de manera global para android se nos dice que han resuelto la mayoría de problemas que tenía el juego en la versión de android y tan pronto termine con esto el juego será lanzado de manera global esto muy pronto no dijeron días pero podría calcular que en unas dos semanas podría estar el juego de manera global para android esto no es 100% confirmado pero por lo menos nos dicen que muy pronto y muy pronto significa que está muy cerca pero continuando con la información está a mi parecer fue la que más me llamó la atención y es que parece que se va a hacer realidad lo que tanto yo quería y esto es que el juego sea compatible con mando sinceramente ya necesitaba esto creo que se sentirá más pro jugar con mando no lo sé pero a mí en lo personal me gusta más jugar juegos de carreras con mando siento que puedo dar el 100% de mí que jugándolo en la pantalla puedo hacer mejores maniobras jugando con mando creo que seré más pro de lo que soy ahora también se nos dice en este pequeño comunicado que la idea del juego la están mejorando la inteligencia artificial para que las carreras no sean tan agresivas o sea esto mientras realizas una carrera con tu oponente y por último pero menos importantes aún siguen trabajando en la optimización del juego y lo bueno de esto es que se nos dice que han alcanzado resultados significativos o sea que la optimización del juego está siendo todo un éxito yo en realidad me siento bastante bien porque así más personas podrán jugar car x street no se van a perder de tan maravilloso juego en realidad car x street es un juegazo me tiene totalmente viciado es un juego que sí o sí se los recomiendo al que no lo haya probado es un juego verdaderamente fantástico así que ya llegamos a la parte final de este vídeo espero que les haya gustado recuerden que si son nuevos por el canal los invito a suscribirse a dejar su like activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos en la próxima bye bye